Sí, gracias, presidenta. Señor consejero, a principios del 2017 usted nos planteó, nos presentó el programa de infraestructuras turísticas de espacios naturales con 43 infraestructuras singulares. Solo quiero preguntarle si está satisfecho con el grado de cumplimiento de esos proyectos. Para contestar, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues mira, hablamos de esto en el pleno del 9 de octubre. Porque ya sabe que está en marcha una primera fase de ese programa con 16 actuaciones. Hemos incrementado una más desde aquel pleno, son 17. Algunas de ellas llevan hasta tres infraestructuras, total 21 infraestructuras con una inversión de en torno a 8 millones de euros. Y aparte, en estos dos años, 17 y 18, ya que elegimos este espacio temporal, hay otras 45 infraestructuras en las que hemos intervenido con una inversión de más de 4 millones de interés turístico. Por lo tanto, esos son los datos. Y en León, por si quiere, en la primera fase de este programa son siete infraestructuras con una inversión de 3,3 millones de euros, más otra en torno a 16, colaboración en otras infraestructuras con un importe de cerca de 2 millones de euros. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Rayero. Bien, señor consejero, presuponía cuál iba a ser más o menos su respuesta. Porque cada uno nos exigimos temporalmente lo que creemos necesario y porque a veces las limitaciones escapan también a nuestro control. Fíjese, en vista de que estamos en un tiempo prenavideño, no voy a ser especialmente crítico con usted. Solo le voy a plantear alguna pregunta, reflexión, al respecto que espero que pueda contestarme en tan solo estos tres minutos. Primero, le repito que entiendo que es poco tiempo para contestar y explicar si hay retrasos, si realmente vamos cumpliendo los plazos previstos, si algún proyecto se puede caer, si ya se sabe en qué municipio minero de la provincia lonesa se va a instalar el parque de aventuras o la mina visitable. Si es así, ¿por qué se eligió ese municipio? ¿Qué tal va la pasadera flotante del desfiladero de Los Bellos o el funicular del pico de Fraile en lago de Sanabria? Etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que son muchas preguntas que usted no va a contestarme por falta de tiempo, pero que hubieran sido posibles, señor consejero, y se hubieran evitado esta interpelación, y si hubiera usted cumplido lo que prometió en la comparecencia, lo que me prometió en la comparecencia del 11 de mayo de 2017, donde me dijo textualmente, yo voy a convocar a una reunión a la que voy a citar a todos los portavoces de los grupos para explicarles en qué consiste el programa, porque lo hemos tratado de publicitar mucho en los medios. Ve usted, esta parte, lo de publicitarlo mucho en los medios, sí que la ha cumplido, señor Suárez Quiñones. La verdad es que sí hemos querido saber más, hemos preguntado en sede parlamentaria, en el Pleno, hemos leído los muchos medios de comunicación donde ustedes, repito, lo han publicitado. Pero la realidad es que el presidente lo presentó en enero de 2017, y la primera aprobación de presupuesto de gasto para estas inversiones se plantea a partir del Consejo de Gobierno de mediados de octubre, en esa red de miradores que parece será lo único que se ejecute en esta legislatura. La verdad es que no sé dónde ha quedado tampoco esa necesaria interlocución que usted planteaba en esa comparecencia con las propias entidades locales. Muchas de ellas me manifiestan su desconocimiento en el desarrollo de los proyectos que ustedes han anunciado. Y se lo digo, señor consejero, porque, por ejemplo, me consta la preocupación de los suyos y de los míos en municipios como el de Burón, con respecto a la ejecución de un proyecto tan ilusionante como la reconstrucción del Palacio de los Allende. Un proyecto muy necesario, bastante complicado, y si me lo permite, de justicia social, que espera desde el año 1990 y del que a día de hoy poco se sabe, a pesar de haberse vendido bombo y platillo. Tampoco, y le pido, me lo aclare si sabe, o por lo menos no me consta, que ustedes hayan definido, como lo decía antes, el municipio minero donde se va a expresar ese proyecto. Y, por último, señor consejero, tampoco queda claro qué es lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, con el proyecto de puerto e infraestructuras del embalse de Riaño. Más que nada porque me da a mí que alguno se ha cansado de esperar y ha comenzado ya a invertir en este sentido, como usted tampoco desconoce. Y es que se lo digo, no basta con invertir, hay que ser diligente. Y ese es un problema, y acabo, presidenta, estructural de esta comunidad autónoma con determinados territorios. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues en tono el mea culpa, si es cierto que adquirí ese compromiso y no lo he cumplido, que yo, bueno, hemos hablado de ello en numerosas ocasiones, pero en sede parlamentaria incluso, pero bueno, recojo esa crítica y la asumo si es que me comprometí y no lo cumplí. Lo que sí que es cierto es que el compromiso de ejecución de este programa es claro, es un compromiso de ejecución de un programa complejo, porque ya sabe usted, y lo advertimos desde un principio, que tiene distintas dificultades. Los terrenos donde se hacen las actuaciones no están a disposición de la Junta, no son de la Junta. Hay que hablar con ayuntamientos, hay que jugar con sus tiempos y con su gestión. Estamos hablando de autorizaciones de las confederaciones ideográficas, estamos hablando de la propia evaluación y impacto ambiental de los proyectos que conlleva distintas alegaciones que hay que contestar. Es decir, multitud de dificultades o complejidades administrativas para hacer todo de forma seria y de forma jurídico-legalmente exacta. En algunos municipios, y huyendo al territorio, hemos cambiado, incluso dejado sin efecto algunas de las infraestructuras porque tenían una aceptación discutible. En definitiva, los 17 proyectos que estamos llevando ahora con 21 infraestructuras son proyectos que están regados en las nueve provincias de esta comunidad. Y en lo que se refiere a León son siete proyectos. Y ahí son siete proyectos. ¿Por qué tantos proyectos? Porque están en el marco del Plan de Generalización de Municipios Mineros, donde hemos hecho un esfuerzo especial. Y todas esas infraestructuras están en el municipio de Villablín, un municipio aquejado especialmente por la desaparición práctica de la minería. Hablamos del voladero de Lulogallo, hablamos del centro de iniciativas culturables, de la mina visitable, hablamos de la reforma, de ese paradero que tiene el propio ayuntamiento en el municipio, y hablamos de la reparación de la volera. Hablamos de muchas infraestructuras y hablamos de muchas otras porque tengan en cuenta que no solo se agota nuestra actuación en ese plan. 45 actuaciones están al margen de este plan de dinamización turística. Y en León 16, y qué decirle, de la zona de Murías de Paredes o de Crémenes, esa subvención para el centro de la transhumancia o nuestro compromiso con el proyecto Genadi en los montes de Baldueza. Es decir, numerosas infraestructuras que solo en León estamos dando de entorno a 5 millones de euros y por lo tanto trataremos de ejecutarlas todas en tiempo con la colaboración y desde luego tendré que cumplir el compromiso de juntarme más con ustedes. Muchas gracias. Gracias.